¿Sabes qué dice un canario a un turista? ¿Piu? No, dice ¡Bienvenido a las islas! Si te parece, solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. Hoy, en este episodio, vamos a conocer unas islas españolas muy famosas, las Islas Canarias. A continuación, practicaremos el pasado y el futuro con un pequeño punto de vista que no te puedes perder. Recuerda que puedes conseguir los 5 pilares para aprender español totalmente gratis en mi sitio web www.unlimitedspanish.com Los vídeos están en español e inglés. En estos vídeos te doy consejos sobre cómo mejorar tu manera de aprender español, especialmente si quieres hablarlo. Muy bien, si has visto las noticias, hace muy pocos días, un volcán de las Islas Canarias ha entrado en erupción. Hoy hablaré de estas islas de forma genérica y la semana que viene trataré esta noticia de actualidad. Primero de todo, tenemos que saber localizar dónde están estas islas. Están en algún lugar del mundo. Bueno, eso es poco preciso, ¿no? Vale, voy a tratar de ser más exacto. Imagínate el continente de África. Las Islas Canarias están a la izquierda y arriba, cerca de la costa africana. En otras palabras, hacia el noroeste. Curiosamente, estas islas pertenecen al continente africano, pero son parte de España, cuyo territorio principal se sitúa en Europa y, además, están relativamente lejos, a unos 2.000 kilómetros. Si has prestado atención, he hablado de islas, en plural. No digo la Isla Canaria. De hecho, hasta 2019, oficialmente había siete islas. Pero a partir de ese año, pasaron a ser ocho, añadiendo una pequeña isla llamada La Graciosa. El nombre del resto de las islas es... Tranquilo, no tendrás que hacer un examen. No tienes que memorizar los nombres. Y hablando de nombres, mucha gente cree que el nombre Canarias proviene de los canarios, que son un tipo de pájaro que canta mucho. Yo tuve uno cuando era pequeño y no paraba de cantar, incluso demasiado. El nombre de estas islas no tiene nada que ver con esos pájaros. Cuando los castellanos descubrieron las islas, se sorprendieron de la gran cantidad de perros silvestres. Otra manera de decir perro es can. Así que llamaron al lugar la Isla de los Canes. Ese nombre evolucionó para acabar llamándose Canarias. Por eso, en el escudo oficial del lugar aparecen dos perros. ¿Y cuál es uno de los atractivos de las Islas Canarias? ¿Los perros? No. Hay muchas cosas, pero yo diría, sin dudar, que es el clima. Algunos llaman al lugar las Islas Afortunadas porque parece siempre primavera. Hay solo una diferencia de 6 grados entre las estaciones del año. Por ejemplo, en invierno puedes disfrutar de unos 18 grados de media y en verano de unos 24. Grados Celsius, por supuesto. El clima se considera subtropical. Imagínate, todo el año sin pasar ni calor ni frío. Afortunado es el que vive en las Islas Afortunadas. Al mismo tiempo, las diferentes montañas y relieves crean microclimas muy variados. Por ejemplo, la cima de una montaña puede estar nevada y en la playa puedes bañarte en el océano. Eso sí, eso sí. Para mi gusto, el agua está un poco fría. Entre unos 19 y 22 grados. Dicen que este clima ayuda a que los habitantes sean cordiales y amables con todo el mundo. Como dato, estas islas tienen el pico más alto de toda España, con casi 4.000 metros. Y si quieres un destino tranquilo para dormir, puedes alojarte en el hotel más pequeño del mundo de más de una habitación. Tiene 4 habitaciones, un comedor y 2 salones con vistas al océano. Ah, y si te gusta contemplar las estrellas, la Isla de Palma es un sitio privilegiado porque la atmósfera es muy limpia y casi no hay contaminación lumínica. Por la noche, alzas la vista y puedes contemplar un cielo espectacular. Por cierto, en este lugar se encuentra un instituto de astrofísica y un observatorio. Bueno, podría contarte muchas más cosas de este lugar. Quizás en otra ocasión. Si visitas o has visitado estas islas, puedes enviarme un mensaje contándome tu experiencia. Por cierto, te recomiendo visitar mi página web para conseguir el texto de este episodio, www.unlimitedspanish.com. Y por favor, recomienda mi página a quien esté aprendiendo español como tú. De esta manera me ayudas a llegar a más estudiantes. Perfecto. Ahora vamos a hacer un pequeño punto de vista. Te voy a contar la misma historia dos veces. La segunda vez cambiando un aspecto gramatical. Fíjate en los cambios para aprender gramática de forma intuitiva. Vale, empecemos. Primero en pasado. La semana antes de su cumpleaños, Julia voló a las Islas Canarias. Cuando salió del aeropuerto, se dirigió a la población más cercana. Julia le preguntó a un isleño dónde podía encontrar buenos canarios. El isleño sonrió y pensó que Julia estaba confundida con el nombre de las islas y que había venido a comprar pájaros. El isleño señaló con el dedo una tienda de animales y dijo, Allí puedes encontrar lo que buscas. Y se fue riendo. Julia no entendía por qué ese hombre se reía tanto. Negó con la cabeza y se dirigió a la tienda. Al entrar, vio varios pájaros diferentes a la venta. Papagayos, loros y canarios. Un guapo dependiente le preguntó qué deseaba. Julia, después de unos segundos de silencio incómodo, dijo, El dependiente se quedó muy sorprendido, pero dijo que sí. Julia estaba muy contenta. Viajó expresamente a las Islas Canarias para encontrar un canario, pero no un pájaro, sino un hombre de las islas. Ahora imagina que estamos hablando de un evento futuro. Es como describir algo que pasará. La semana antes de su cumpleaños, Julia volará a las Islas Canarias. Cuando salga del aeropuerto, se dirigirá a la población más cercana. Julia le preguntará a un isleño dónde podrá encontrar buenos canarios. El isleño sonreirá y pensará que Julia estará confundida con el nombre de las islas y que habrá venido a comprar pájaros. El isleño señalará con el dedo una tienda de animales y dirá, Allí puedes encontrar lo que buscas. Y se irá riendo. Julia no entenderá por qué ese hombre se reirá tanto. Negará con la cabeza y se dirigirá a la tienda. Al entrar, verá varios pájaros diferentes a la venta. Papagayos, loros y canarios. Un guapo dependiente le preguntará qué querrá. Julia, después de unos segundos de silencio incómodo, dirá, ¡Quiero conocerte! El dependiente se quedará muy sorprendido, pero dirá que sí. Julia estará muy contenta. Viajará expresamente a las Islas Canarias para encontrar un canario, pero no un pájaro, sino un hombre de las islas. ¡Perfecto! Este es el final de este pequeño ejercicio. Julia tenía muy clara una cosa. Quería ir a las Islas Canarias para encontrar un buen canario. Y no le importaba si cantaba o no. Antes de acabar, quiero recomendarte mis exclusivos que puedes encontrar en www.unlimitedspanish.com Sección Productos Son programas completos que tienen horas y horas de audio y además tienen traducción al inglés para todo el texto. Repito, www.unlimitedspanish.com Sección Productos No invierto dinero en publicidad para estos cursos, porque sé que muchos estudiantes los están recomendando. Así que no pierdas la oportunidad. Vale, este es el final de este episodio. La semana que viene hablaré del volcán. ¡Hasta entonces!